Casi todos los niños desde pequeños aprenden a decir no puedo. Cuando van al colegio, el colegio les dice que no pueden. Yo siempre les digo a los profesores y a las madres que en los dos primeros años de vida de un niño, ¿qué es lo que hacen? Gatean, se sientan, se levantan y corren. En los dos primeros años. En los dos primeros nos dicen, mira mamá, soy un superhéroe. Y justo cuando responden, corren, juegan y piensan, los mandamos al colegio. Y el colegio les dice, ¿que podéis correr y jugar? Pues no, tú sentadito. ¿Qué puedes pensar? Lo siento, eso no está permitido. Tienes que escucharnos a nosotros. Y luego nos sorprendemos, anda, ¿por qué nuestros hijos no son creativos, empáticos ni responsables? Porque se han pasado 15 años aprendiendo a decir no puedo. El objetivo del colegio Riverside, que yo fundé, y luego Design for Change, era prometer a cada niño, sí que puedes. Y puedes hacerlo hoy. Y nuestro mundo necesita más ciudadanos con humanidad, en vez de humanos sin más. Si no, lo único que hacemos es ocupar espacio. Así que nuestra humanidad viene de las elecciones que realizamos. ¿Puedo ser empática? ¿Puedo amar más? ¿Puedo compartir más? ¿Puedo aprender más? ¿Puedo ser más creativa? Ese es el don que debemos otorgar a cada niño. Hay que hacerle esa promesa a cada niño. ¿Pueden convertirse los colegios en un caldo de cultivo para esto? ¿Podemos implementar una cultura del yo puedo en cada colegio? Para que cada niño reciba esta promesa. Para que cada niño se gradúe como un ciudadano del mundo. Para que podamos dejar de arreglar el mundo. Fijaos en cómo está el mundo. Hay que arreglarlo todo. Hay basura, abuso infantil, pobreza, calentamiento global. Por Dios, ¿qué clase de mundo tenemos? Y si nosotros como educadores, o vosotros como ciudadanos del mundo, creyéramos que el mundo no hace falta arreglarlo. Este superpoder del yo puedo, como semillas en sus mentes, se convierte en esa promesa. Por eso todos los niños creen que pueden hacer un mundo mejor hoy. ¡Gracias!